¿Alguna vez te he contado cómo me hice mi famosa cicatriz? No, no, ¿qué va? No era mucho más mayor que Kion cuando ocurrió. Fue cuando yo era el gran líder de mi Guardia del León. Cuando era el más fiero solía por mi cuenta yo patrullar y no me dio miedo estar solo cuando a ese león vi llegar. Me dijo que yo era el más sabio y que por eso debía ser rey. Con mi rugido él y yo los reyes podríamos ser. La idea era intrigante aunque el más poderoso era yo pero aquel león era astuto y a su amigo no me presentó. Y ahí mi cicatriz de cuando el líder fui. Me dijo que me curaría si hacía yo su voluntad perdí el control, me enfadé rugí, los destruí en su lugar pensé que los elogios lloverían por haber acabado con él pero Mufasa me apodó Scar supe que no merecía ser rey. Escarpase a ser cuando la Guadalvibe se hundió mi venganza cuando el rugido perdí en fe en el segundo intento Mufasa ya no reina aquí y de no haber sido por Simba en la roca reinaría yo pero ahora es el turno de que paguen Simba y Pion mi marca sigue ahí de cuando el líder fui aún yo sigo siendo Scar con la guardia yo pienso acabar Así que ocurrió de esa forma Oh, sí Y ya lo verás, Susari cuando llegue el momento me vas a hacer de gran ayuda ¿Cuál es el plan? Hay que asegurarse de que Kion no pueda seguir controlando el rugido lo que significa que hoy es el día en que Kion recibirá su cicatriz